Bienvenida, Julia y Lidia, a esta fase de entrevistas. Su servidor, Luis Samuel Camacho Rojas, jefe de la Unidad Técnica de Fiscalización. Y también nos acompaña la licenciada Patricia Lozano Zanabria, consejera electoral, y la maestra Lilibet Álvarez Rodríguez. Les vamos a hacer una serie de preguntas con el objeto de conocer más sobre sus competencias profesionales. Entonces, voy a pedir, por favor, en este orden, pueda responderme la siguiente pregunta, primero Julia y después Lidia. Y posteriormente, que pueda hacer la pregunta la consejera Patricia y posteriormente la maestra Lilibet. Para las dos les voy a hacer esta pregunta. Describa qué valores o actitudes son importantes para ustedes, para usted. Y dé un ejemplo de cómo se aplican en su área de trabajo. Adelante, Julia. Hola, buenas tardes. Bueno, es importante el respeto, la solidaridad, el profesionalismo, la ética. Y en cuanto, por ejemplo, a un ejemplo de ellos, sería el profesionalismo, llevar a cabo todas las tareas conforme a la normatividad posible, que dictan los lineamientos de la institución, y estar preparándose día con día. Sería todo. Muy bien, muy bien. Adelante, Nilla, por favor. Yo creo que el principal valor para mí es el compromiso y la responsabilidad. Y en el trabajo, la ética. Sin ética, yo creo que no hay un buen trabajo en cualquier lugar al que uno va. Sería todo. Muchas gracias a las dos. ¿Sería cuánto, maestra, consejera, para dar el uso de la palabra a ustedes? Gracias. Muchas gracias, contador. Muy buenas tardes, bienvenidas. Muchas felicidades por estar el día de hoy aquí con nosotros. Y gracias por su tiempo. Yo igual haré una sola pregunta. Y irá primero dirigida a Nidia y después a Julia para que me respondan en ese orden. Yo quisiera ver si me pudieran describir o mencionar alguna experiencia, ya sea reciente o no tan reciente, en la que ustedes hayan trabajado dentro de un equipo. ¿Cuál fue su papel? Y qué resultados alcanzaron, por favor. Nidia, primero, por favor. Yo fui supervisora en una binatería y el llevar a cabo responsabilidad de supervisión es algo meramente importante, ya que sin el trabajo en equipo y sin un líder no se puede hacer ese trabajo y se puede desviar hacia otros lados que no sean el objetivo que todos queremos en común. Yo creo que eso es todo. O sea, el trabajo en equipo es importante, pero sobre todo el líder que tenga a cargo ese equipo. No sé si en esa experiencia o igual en otra que me puedas compartir, si te ha tocado en ese trabajo en equipo, tal vez convencer o si lo lograste convencer o no, a una persona que no había estado de acuerdo en un primer momento y si lo lograste o no convencer al final. Si me pudieras compartir una experiencia, por favor. Ajá, la mayoría de los empleados por lo regular a veces faltaba como que de un día para otro o de momento para otro decía, ¿sabes qué? Hoy no puedo venir. Y yo convencí a la persona o de plano en esa situación veía que otra persona podía tener yo a mi cargo para poder colocarla en ese lugar, pero que no se quedara ese espacio vacío para que cubriera ese turno. Muchas gracias, Nidia. Gracias. Sí, consejera. Fui procuradora de la defensa de la familia y del menor en un ayuntamiento y bueno, como objetivo se logró la primera adopción de un menor dentro del ámbito del ayuntamiento que ya llevaban como 70 y más o menos 75 años sin poder lograr una adopción. Con esto tuvimos que hacer un trabajo en equipo junto con la trabajadora social, psicología, el área jurídica y el área médica para poder llevar a cabo toda esa integración para la adopción y así mismo se alcanzaron niveles de mayor aprovechamiento de las familias en cuanto a reducir la violencia y generar, bueno, más bien atender mayores quejas que realizaban sobre violencia familiar y se atendían las quejas y se les daban el seguimiento hasta llegar a un juicio como tal. Muchas gracias, Julia. De mi parte sería todo, contador. Es cuento. Muchas gracias, maestra. Y de veces tan amable. Muchas gracias, contador. Muy buena tarde, Julia. Nidia, bienvenidas. Bueno, yo les voy a preguntar, primero iniciaría contigo, Nidia, que me menciones, ¿cuál ha sido tu última posición laboral? ¿Y cuál ha sido el logro más importante, o sea, tuyo, 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 en esa posición laboral que hayas tenido? Esa sería la primera pregunta. Y la siguiente pregunta, dame un ejemplo muy concreto de en alguna experiencia laboral, ya sea esta, la más reciente o alguna otra, en donde se haya modificado el objetivo o la meta que en un principio se tenía planeada y tú no hayas estado de acuerdo con esa modificación. ¿Cómo actuaste? ¿Cómo saliste adelante de esa situación, en donde se haya modificado esa meta? Por favor. Ahorita estoy como auxiliar administrativo en el área de gobierno. Mi mayor objetivo ahorita de este momento o la mayor meta que he tenido es que realmente aperturáramos más negocios o que se dieran de alta más negocios de los que se tenían en un padrón en un principio. Ese es como que el objetivo más claro que he tenido ahorita en el área de gobierno. ¿Y cuál es la otra pregunta, perdón? Bueno, pero ese logro, o sea, ese objetivo, ¿has trabajado para lograr ese objetivo o es, digamos, un objetivo a largo plazo? Porque yo lo entiendo así, ¿no? No, es objetivo a corto plazo porque entré en el mes de mayo y realmente de mayo a agosto se inscribieron más en ese padrón que tenemos como comercio porque realmente no se estaban inscribiendo solamente era así como que de abrir los negocios y ya, no se daban de alta. Pero, sin embargo, estuvimos yéndolos a visitar para que se dieran de alta en el padrón. Ok. Bueno, la siguiente pregunta era que me menciones un ejemplo de tu trabajo reciente o no tan reciente en donde se haya modificado el objetivo que originalmente se tenía planteado y ¿cómo actuaste tú ante esa modificación? ¿No tenías la misma opinión? Si la tenías, ¿qué hiciste? Pues ahorita, precisamente el día de hoy se cambió todo eso que nosotros teníamos como dirección de gobierno. Se cambia a desarrollo económico. Sí nos tambaleó un poquito lo que veníamos haciendo nosotros, pero, sin embargo, estamos participando en conjunto con desarrollo económico para que se pueda hacer un mejor trabajo de lo que a lo mejor nosotros llevábamos en gobernación. No sé si conteste la pregunta. Gracias. Gracias. A ver, por favor, Julia, las mismas preguntas. Bueno, la mayor meta creo que fue cuando fui procuradora, vuelvo a lo mismo, porque tal vez yo vivía en un ámbito que no consideraba que la familia estuviera tan violentada o que tuviéramos tantos problemas en la misma. Entonces, cuando me desempeñé como procuradora, pude ver todos los ámbitos en los que había violencia. Y mi mayor meta fue perseguir, efectivamente, darle seguimiento a las denuncias que se presentaban y poder hacer el acompañamiento con trabajo social, porque realmente no se hacía. A partir de ahí, las denuncias y las quejas que se estuvieron realizando, les dimos seguimiento, como lo comenté, y las llevamos a juicio, las que realmente sí procedían. Entonces, el mayor logro creo que fue poder ayudar a niños que realmente estaban con papás que no tenían que estar, que no les daban una buena calidad de vida y que tenían abuelos que sí les podían dar esa calidad y que precisamente los abuelitos estaban peleando por ellos. Una meta, un objetivo o algo con el que no estuve de acuerdo era que se cobraban, por ejemplo, los juicios de pensiones, los juicios de rectificaciones de acta, porque, pues, como institución, el disco como tal está para las personas que no tienen recursos, ¿no? Entonces, aunque sí se les cobraba un poco, digamos, tres mil pesos, pero para la gente que realmente no tiene recursos, pues, se le hace gran dinero. Entonces, como tal, pues, tampoco tenía la autoridad de poder modificar ese pago, pero, bueno, pues, sin embargo, lo tenía que acatar por los lineamientos que existían en la institución. Muchísimas gracias, Julia y Nidia. ¿Es cuánto de mi parte he notado? Muchas gracias, maestra Ligibet. Julia, Nidia, ¿sería cuánto en relación a las preguntas? Por este, en esta fase sería, sería este, ¿cuánto? Les agradeceríamos mucho su participación y que pasen buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y estén bien. Gracias. 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 Gracias.